¡Suscríbete al canal! ¿Está listo esto? ¿Cuánto están evaluando en este momento que está perdiendo el sector? Seguimos manejando unos números aproximadamente de 65% de la caída de las ventas y proyectamos que los números van a seguir bajando, considerando la nueva tasa de dicón, va a incrementarse los precios, los incrementos de los sueldos constantemente. Y ello ha ido perjudicando lo que ha sido la comercialización y la venta de nuestros productos. Ellos aunados a los niveles de conflictividad que vive el país, también ha complicado un poquito la comercialización del sector. En medio de esto, el tema laboral, ¿cómo lo están evaluando en este momento? ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta caída de 65%? Uno de los puntos fundamentales es que no vamos a poder generar nuevas fuentes de empleo. Nosotros como sector comercial necesitamos tener ingresos para poder incrementar las fuentes de empleo, los inventarios, razón por la cual no se está dando en estos momentos. Aunado a la poca caída de las ventas por los niveles de conflictividad que ya hemos hablado, no te genera ningún tipo de oportunidad. Y negocios que se han visto afectados que no pueden estar trabajando e incrementar su productividad, la comercialización, el transporte, en línea general, no ha permitido que lleguen productos a nuestros establecimientos. Y el alto nivel de inflación que estamos viviendo perjudica los ingresos y si nosotros no tenemos ingresos no podemos expandir nuestros negocios. En medio de esto señalabas un tema importante y es el tema de los niveles de conflictividad que hoy existen en el país. ¿Esto afecta directamente al área comercial? ¿Cuál es la evaluación que hacen de la situación? Mira, a nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando y quiero aprovechar para enviar un mensaje de solidaridad a los familiares y las personas que han perdido, a sus familiares recientemente y eso nos preocupa a nosotros mucho. Nosotros vemos que estos niveles de conflictividad tienen que llegar a una solución, una solución que sea armoniosa, una solución pacífica. Hasta en las mejores familias se dan grandes niveles de conflictividad y tienen que sentarse en una mesa, tienen que haber una negociación y tienen que respetarse las reglas del juego. Mientras que eso no sucede en el país, el sector comercial se ha perjudicado, los ciudadanos se van a ver perjudicados y el país no va a terminar de avanzar. Nosotros estamos viviendo con muchísima preocupación lo que está pasando y estamos analizando constantemente qué es lo que podemos hacer para contribuir y aportar nuestro granito de arena para la situación que vive el país lamentablemente en estos momentos. La situación económica ya era complicada y los niveles de venta no eran los mejores. ¿Esto ha contribuido a que se disminuyan aún más o no los ha afectado? Sí, se va a disminuir. Recientemente la nueva tasa que entra con el DICOM de 700 a entre 2.000, 2.100, 2.200 bolívares, te va a generar o genera un incremento de aproximadamente 200% y eso se va a ver reflejado en los productos. Recientemente nos llegaba un producto y ese producto tenía un valor de 3.500 bolívares y hoy día está en 5.000. Obviamente, ¿qué va a generar? Lo mismo que hemos venido conversando. Disminución de las ventas, disminución de la comercialización, disminución de la recaudación de impuestos y todo va a generar niveles negativos en la economía, tanto en nuestro establecimiento como en la economía nacional. Un sistema de divisas complementarios que está siendo asignado única y exclusivamente al sector privado, así lo ha dicho el Ejecutivo Nacional. Tú señalas que el valor que se ha fijado allí va a generar mayores niveles de inflación y, por ende, como señalabas, un mayor nivel de precios en estos productos. Pero también hablábamos recientemente acá que ustedes habían dejado, o el sector como tal, cada día era menos lo que ofertaba como producto importado, que la mayoría de las cosas eran cosas locales y nacionales. Algunas de ellas dependen efectivamente también para sus insumos y para su producción de algún tipo de divisas por parte del Ejecutivo Nacional, que es el que está obligado a entregarlas, dado que existe un control de cambio en el país. En este caso, cuando hablas del tema del DICOM, ¿cómo es que los está afectando? ¿Solamente por el tema de insumos? Porque la oferta de productos importados no existe. Hay un detalle que es que nosotros no importamos. Nosotros lo que hacemos es comercializar, pero hay muchos productos que se fabrican en el país y que requieren de materia prima importada. Y, obviamente, eso va a generar un tema de incremento en los montos constantemente. Conjuntamente hay que evaluar los incrementos de los sueldos. Los incrementos de los sueldos también van a afectar nuestro flujo de caja. Nosotros hacemos una evaluación constante y dentro de esa evaluación constante, en la medida que vayan disminuyendo los ingresos, va a disminuir nuestra posibilidad de crecimiento, de pago de impuestos, de oportunidad y generación de servicios. Y lo vemos en los inventarios. Vemos grandes cadenas de supermercados, de muchos negocios que no tienen inventario. Eso es algo que nosotros ni siquiera estamos inventando, sino que es una realidad que se está evidenciando día tras día. Y vemos muchos comercios que, lamentablemente, han cerrado. De acuerdo a estadísticas que se manejan en el año 2000, había aproximadamente 11.000 empresas. Hoy día se cuenta con 4.000. Y vemos que, lamentablemente, las condiciones económicas no son las idóneas. Y tienes que sentarte a conversar con el sector productivo, con el sector comercial, y buscar cómo podemos promover el progreso, la evolución del país y, por ende, de los venezolanos. Carlos, también quería consultarte. Hubo, en estos años, donde se contrajo toda la posibilidad de importar productos, que se dieron iniciativas privadas, iniciativas de emprendedores, donde se hizo fabricación de productos artesanales. Muchos de ellos, en este momento, están siendo afectados por la situación. ¿Hay algunos de estos proyectos o de estas iniciativas que haya tenido que apartarse del mercado por imposibilidad de mantenerse? Sí, es consecuencia, lo que seguimos hablando. Pongamos un ejemplo que siempre lo coloco. Un refresco. Un refresco que estaba a 360 bolígares en enero del año pasado. Hoy día está en 5.000 bolígares aproximadamente. En la medida que tú haces una planificación, que es lo que hacemos nosotros en el sector empresarial, no podemos darnos el lujo de estar improvisando. No podemos darnos el lujo de que se nos ocurrió algo hoy y lo hacemos. Nosotros trabajamos en base a una planificación. Y esa planificación conlleva a que hay una evaluación. Si dentro de esa evaluación no se establece o no se cumplen los parámetros que ya habíamos planificado, obviamente va a generar que disminuya esta actividad económica. El tema de los emprendedores es similar. Si tienes un refresco en 360 bolígares y hoy te cuesta 5.000, estás hablando de 1.500% de incremento. ¿Qué pasa? No tienes ni siquiera capacidad para poder mantener la reposición de tu inventario. Y obviamente los comercios más grandes pudieran aguantar, pero los comercios más pequeños no. Y se están viendo afectados estos compañeros en diversas actividades económicas. Habrán unos emprendedores porque Venezuela tiene una capacidad de emprendimiento importante y reconocida mundialmente. Pero también tiene un reconocimiento o se maneja en estadísticas donde hay un alto índice de mortalidad de estos emprendimientos también. ¿Manejas cifras de comercios cerrados de tu sector? Hay aproximadamente un 3%. Se han visto perjudicados por la misma situación de conflictividad que estamos viviendo en el país, que han sido víctimas de ciertos escenarios que no favorecen tanto al sector licor como a otros comercios. Tenemos el caso de Bolívar, 150 comercios de Carabobo, 150 comercios aproximadamente perjudicados. Igual estamos nosotros. Y en la medida que hay situaciones como tranca de las calles, problemas con el libre tránsito, obviamente no llegan los productos a los establecimientos y se ven todos perjudicados en ese sentido. El aporte al tema laboral que hacían ustedes, la cantidad de empleos. En algún momento hablamos que se generaban casi un millón de empleos a través del sector de los licores. ¿En este momento en cuánto está? Fíjate, ese número lo estamos manejando, pero estimamos que haya una pérdida aproximadamente de un 5 o 6% aproximadamente por la misma situación económica. Recientemente hay una empresa de la distribución cervecera que tuvo que hacer reducción en el caso de empleados también. Y hay varias empresas que nos han estado pasando la información. Y así como es el sector licor, también es el sector del comercio en línea general. Lo cual conlleva que tiene que haber un cambio en el tipo de políticas económicas que se están implementando porque nos están dando resultados positivos y es más que evidenciable. En el sector comercial, en el sector productivo, hay problemas de producción en línea general y hay problemas de abastecimiento y todos como ciudadanos lo estamos viviendo. Desde el punto de vista comercial, como miembro de la Junta Directiva de Conce Comercio, ¿cuál es la propuesta que ustedes están evaluando en este momento hacerle llegar al Ejecutivo Nacional en cuanto a los niveles de producción que afectan efectivamente lo que son la comercialización en el país? Y por ende a ustedes cada día se reporta desde los sectores industriales y empresariales menor cantidad de producción, por ende menos posibilidad de poder ustedes comercializar algo o incluso el tema del área de los servicios que también corresponde a Conce Comercio y también están allí amparados. ¿Cómo están haciendo en este momento cuando existen limitaciones de conectividad aérea, existen limitaciones de vías, no está la infraestructura vial apta para poder prestar servicios óptimos, no existen los niveles óptimos de servicios públicos como agua y luz? ¿Cómo están haciendo ustedes en este caso? ¿Y qué van a plantearle? Recientemente tenemos un mes ya electos en la nueva Junta de Conce Comercio, estamos igual que el resto de los gremios, seguimos comprometidos con el país, evaluando con los distintos agremiados que tenemos, cómo está la situación actual para hacer una propuesta en conjunto. Para eso tenemos 90 días, fue lo que nos establecimos. Pero lo más importante, y un mensaje aquí a la autoridad, es que tiene que haber el reconocimiento. Hemos visto en los últimos años cómo se sigue acusando al sector empresarial, al sector privado de que somos los culpables de la situación económica que está sucediendo en el país. Lo primero que tiene que haber es reconocimiento. Por más propuestas que nosotros podamos elevar, por más alternativas que tengamos y por muy buenas iniciativas, y siempre ratificando el compromiso con el país, si no hay el reconocimiento de ambas, desde el sector gubernamental hacia el sector comercial, hacia el sector empresarial, va a ser muy complicado que podamos avanzar. Y hemos visto los resultados durante los últimos años que no son en nada positivos, ni para la economía nacional, ni para la economía de los venezolanos, porque vemos los altos índices inflacionarios. Algo tan sencillo, el Cestatique. El Cestatique es prácticamente el doble del ingreso por un sueldo en la actualidad, cuando anteriormente era el equivalente a un 15, a un 20%. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar productos, de garantizar el comercio, de garantizar los servicios, pero tiene que haber, insisto, lo más importante, el reconocimiento de las autorías, sea cual sea el nivel, bien sea el gobierno nacional, regional o municipal, para que podamos contribuir y poder avanzar. ¿Los niveles de informalidad del comercio les están afectando? No, a nosotros no nos afecta el nivel de informalidad, porque lo primero que tenemos que reconocer es que son venezolanos, que la necesidad conlleva que sean informales, y sin embargo nosotros desde el Consejo de Comercio estamos ahorita evaluando una serie de alternativas y es que podamos contribuir a que estos comerciantes pasen de la informalidad a la formalidad. Muchos quieren ser formales y hay una serie de beneficios cuando tú eres un comercio formal, pero las condiciones, país, la situación económica, no está beneficiando a nadie y hay un tema importantísimo acá, que es una de las propuestas que nosotros podemos elevar. ¿Cómo haces tú para pasar a ser formal? Cuando te tardas a veces hasta seis meses para poder registrar un documento. Entonces hay una serie de trabas que hay que buscar limitar y que se ponga en pleno funcionamiento la ley sobre simplificación de trámites administrativos, por ejemplo, que es una ley que beneficia tanto al comerciante como al ciudadano, pero que no se le está dando la respectiva aplicación. En caso de los tributos, es otro tema que siempre hemos tocado acá y tú lo has abordado con profundidad respecto a las dificultades que ustedes tienen en cuanto a mantener los niveles de comercio y poder hacer los aportes necesarios al fisco nacional. En este caso, los constantes ajustes de salario también llevan o conllevan a constantes ajustes en lo que se tiene que aportar al fisco nacional y en materia de impuestos. Y estos cambios en los niveles de o en los tipos de cambio que existen en el país también afectan un poco el tema del enterar al ente tributario nacional lo que tiene que ver con el aporte. ¿Ha bajado, ha caído el aporte al ente tributario? No ha bajado por un tema inflacionario. Sin embargo, no representa lo que debería representar porque tú puedes hablar en bolívares y es muchos más bolívares y el CENIA lo dice constantemente. Hemos superado en X por ciento la recaudación estipulada pero el poder adquisitivo es lo que tenemos que evaluar en realidad. Verlo como ciudadano, verlo como empresario cuánto es en bolívares lo que tienes en un establecimiento y cuánto es en mercancía lo que tienes en realidad. Y una de las cosas que nosotros hemos cuestionado constantemente es el incremento de las tasas de impuestos bien sea municipales para los comercios porque si bien el trabajo del gobierno bien sea nacional, regional o municipal es recaudar ingresos mediante el pago de impuestos la mejor forma no es incrementando los impuestos. ¿Qué tienes que buscar tú? Que haya la mayor cantidad de establecimientos donde hagan un pago de impuestos que sea constante y que sea por volumen. Hablemos de la oferta de demanda y eso es lo que hay que implementarse acá y es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo de acuerdo al estudio económico para buscar reactivar la economía en líneas generales. Esto quiere decir que entonces el aporte ha aumentado más no ha aumentado el volumen de ventas. Aumenta en bolívares. Es como el venezolano. El que tenía un sexta ticket anteriormente de 2.000 bolívares, ¿qué podía adquirir? Y ¿qué podía adquirir hoy día con un sexta ticket de 130.000 bolívares? Carlos Salazar, presidente de Calicor Metropolitano y miembro de la Junta Directiva de Conce Comercio nos acompañaba a la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.